Fernando Trueba apadrina el mayor videoclub online del cine español. El cineasta Fernando Trueba ha acompañado a los máximos representantes de la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales, EGEDA, en la puesta de largo del portal de cine online más ambicioso del cine español, Filmotech.com, que reúne cerca de 20.000 películas. Trueba ha celebrado que por fin se haya creado un verdadero espacio común para el cine español. El director general de EGEDA, Miguel Ángel Benzal, el director de comunicación pública de la entidad, Octavio de la Pena, y el presidente de EGEDA, Enrique Cerezo, han acompañado a Trueba y al director de Filmotech.com, Juan Alía, en la presentación del portal Fruto de la Alianza del Corte Inglés y la Entidad. Entra en www.guiasamarillaspress.es y podrás interiorizarte de este ambicioso proyecto.